¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Limbo, a ese maravilloso juego que estamos jugando hoy. A ver, vamos a seguir, vamos a ponernos serios, vamos a seguir, ¿vale? Después de haber muerto de mil maneras en este juego, vamos a continuar en la opresión. Me voy a poner los auriculares porque si no, no voy a oír una mierda, que total, tampoco voy a oír una mierda porque no hay música, pero yo que sé, al menos así oiré si hay alguna araña. Putas arañas. En fin, aquí estamos. Yo creo que no llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Tiene que haber algo. ¿Y si la balanceo todo lo máximo y le doy? Yo que sé. Vale, le pulso. ¡Oh! De medio milagro, no ha llegado. Vale, pero la idea es buena. Y un poco más. Y... ¡Yepa, ya! Vale, corre, corre, corre. Pulsa el control. Y ahí. Vale, no sé si bajar o saltar. Voy a probar a saltar, si total... ¡Lag! ¡Lagin Coffin! ¡Ah, mira! Puedo moverla y se engancha. Eh... No mola. No mola. No mola porque esto... Porque esto está girando. No, no mola. No mola. No mola nada. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que me da el black pieza! Y si me engancho aquí... A ver, ¿a dónde me sube? A ver... Un poquito más para aquí. Vamos a tirar para aquí. Igual hay algo. Joder con el lag, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, que eso es un imán! Niño problema. ¡Ah, paraliza las cosas! ¡Ajá! Interesante. 3, 2, 1. Run, virral. Vale, verga. Yo creo que cae aquí... Para los dos. Más o menos. ¡Corre, niño! ¡Corre, niño problema! ¡Ostras! Estos lags. ¡Ostras! No me gusta esto. Esto no me gusta. ¡Carlos! Esto no me gusta. ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¿Por qué? ¿Por qué el chispazo? Toma por culo. Yo me voy a enganchar en la cadena y ya verás tú qué risa. Yo creo que es lo que tenía que hacer desde el principio. Engancharme en la cadena. Y yo aquí me quedo. ¿Eh? Con mucho cuidadito y amor. Y yo me salto luego a la... Yo voy a ir balanceando esto por si acaso. Pero igual lo balanceo demasiado. Vamos a balancearlo con... Con coñacimiento y cariño y amor. Voy a tener que saltar ahí. ¡Ah! ¿Y ahora quién se ríe? Hay un pedrolo. El pedrolo me va a perseguir. Mira, el lag me está tocando un poco los milindrines. La bola va a venir a por mí. 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 Yo tiro esto pa' aquí Me subo pa' aquí, salto pa' allá Lo dejo ganar a Wolf con mi cara Subar así, ¿eh? Bueno, la dinámica está pillada Dinámica iscache Iscache Dinámica iscache Tira pa' allá, niño Niño problema, empuja la caja Suba la caja Suba la caja Suba, suba, salte Zumba, Romeo, zumba Una mariposa Quiero la mariposa Las mariposas son algo bueno Son algo bonito Campo, campo Campo No Me alejes de ella No me alejes de ella Ella era el final Estoy seguro Me mató Me mataste Me mataste, huevón Pero no me matarás ahora Correré hasta la luz Y me darás la vuelta Dame la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Era una canción Era una canción De los años De cuando el reggaetón Estaba empezando Y era moda Y esas cosas ¿Dónde está ella? Estaba aquí Laj, 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 laj Corre Abre tus ojos Mira hacia arriba Uno, dos, tres, cuatro Sube para arriba Tira para arriba Me has aplastado porque soy inteligente Mira, ahí estaban los cacharros para morder Oye ¿Por qué me aplastas? Sé que me amas Pero amame con un poco más de suavidad Que así no me matas Hay amores que matan, ¿eh? A ver Vamos allá Flamenco No, no quiero ir No quiero ir A ver Y si pillo carrerilla y justo salto cuando esté a punto de bajar y así A ver cuánto salto Salto como dos espacios, más o menos Aquí me quedo más o menos enganchado Vale Sube para arriba Y corre Y salta Y salta a la caja Y salta Y jump to the cage Jump to the box A ver A ver a dónde me lleva esta rueda Seguro que a nada bueno Ah, pues mira Sí, me lleva algo bueno Me lleva una escalera Las escaleras son buenas No, niño No, niño Problema Ah, mira Me tendré que meter ahí Con el gusanito El gusanito tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come todo chocolate y turrón Y bolitas de De alpiste Tendré que ir saltando Salta, que salta, que salta Es que ya no sé para dónde tirar Yo Viva mi muerte Espera A ver Voy a probar una cosa Ha Apañado ¿Viva mi muerte? Más o menos Parece que tiene sentido Pero de ahí a Claro, es que tengo que abrir este canal Dándole a eso A ver Coño Leche, que no consigo lo que quiero Yo quiero Yo quiero esto Quiero subir y saltar Y engancharme ahí Casi Casi, pero no A ver Vale, no Tengo que dejar que me haga la oscilación Hola No llegó Bueno, a ver La dinámica Es pillada Voy a probar A enchufarlo A tope A la izquierda Subirme Y a ver Que tal No Voy a probar todo para la izquierda Y a ver si así Macho Este juego Es frustrante Es so frustrante Es so frustrante Es so frustrante Vale No hay tutía Que joder No hay tut飛 No hay슷 No hay No hay No hay un poco le ha faltado un poco le ha faltado niño es que a ver para arriba y no llego vale bien a tope para aquí es que igual si lo hago desde este lado es más fácil no sé no, tampoco me está poniendo los nervios el niño vale espera vamos a ver para arriba un niño es imbécil para arriba salto le doy y me lo trocuto vamos a ver vamos a ver desde aquí va a perder inercia todo lo gordo no llego vale para allá y ahora ahora venga 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 no llego vale ahí chúfate arriba tira para allá tiene que ser o sea tiene que hacer una para allá a ver es que cuantas oscilaciones hace vamos a calcularlo y de qué amplitud son bueno no desde aquí no lo quiero calcular desde aquí una salto una 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 ahí ahí activarlo saltar ahí no salto paciencia le doy ahora y salta niño puto niño rata puto niño sombra de los cojones me está desesperando desesperando que hace saltando ahora el niño de los cojones a ver si hay no ya está toma por culo ya me frustro igual vamos a ver vamos a probar otra cosa vamos a apurarle un poco más para venga por fin coño era todo cuestión de tiempos me tenía que traer la vagoneta que antes me la había dejado traída pero pero como me he muerto pues volver a hacer esto ok no más o menos por aquí yo creo no te tiras a todo creo que le he activado un segundo antes de lo que debía bueno pero vale ha valido verga mi no likes cuando esto tan oscuro escalera me voy a agarrar por si acaso he saltado un poquito antes de lo que debía un poquitín antes pero bueno ya estoy en la vagoneta bien bien datiscuten ahí me he saltado bien la cacharra pero he saltado por delante del vagón bueno voy a dejar que la vagoneta me adelante un poco antes de empezar a correr vale ahí 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 bien that is good quieta y si pulso el interruptor yo yo Gracias. Gracias. Aclárate tú, ¿sabes? No veo. No veo. Vale, me tenía que esperar un poquito antes para saltar. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No veo un carallo. No veo un carallo. Ahora ya puedo saltar. Ahora ya puedo subir. Ya puedo mantenerme aquí. Ya puedo esperar pacientemente. ¡Ea! Hay electricidad. No me gusta cuando hay electricidad. Y si... Sí, sí, pero que no veo un puto pijo. No, espera, espera, espera. Lo de arriba es lo que electrocuta, ¿no? No, y lo de la pared también. Si, ahí pensaba que solo era la pared, pero... Vale, vamos a esperar pacientemente... Un poco más pacientemente. Ahí estamos ya, de paciencia. ¡Hasta el chocho de paciencia! La paciencia sea contigo, hermano. La paciencia sea contigo, hermano. Todos somos muy pacientes en este mundo mundano. Y yo salto y me engancho a la escalera porque si no me muero. Y me vuelvo a enganchar a la escalera porque si no me muero. Y me quedo aquí porque si no me muero. Y aquí ya me da el tres cuartos de lo mismo. Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo ya salto y me engancho. A ver, un poco de luz. Gracias. Muy amable. A bit of light. For me. Un poco de light para mí. ¡Hala! ¡Que te follen ya! Hay dos haces de luz. ¿Tiene una pinta de láser de estos que te cortan en cuanto te tocan? Ya verás tú. Voy a saltar. ¡No! ¡Tiene pinta de metralleta! Y a ver cómo coño esquivas tú esto. ¿Sabes, guapo? Es que no sé cómo coño esquivar esto. A ver, por la musiquita suena a final. Vale, yo salto para aquí. Activo las dos y me subo para arriba. Y me salto para aquí. Y ya está. ¿Qué cojones? Es que no veo. Ah, igual cuando la de arriba está disparando, la de abajo no me ve. Yo qué sé. Es lo único que tiene puta lógica para mí. Lo único que tiene puta lógica para mí es que cuando la de arriba me está disparando. Ah, si una está activada no se activa la otra, creo. No sé. No, no veo. No veo yo consecuencia lógica porque antes se me han disparado las dos. No veo solución. Salto para aquí. Salto para allá. Vale, voy a probar a volver para atrás. Voy a volver para atrás. Más atrás. A ver. Vamos a ver. Salto para aquí. Salto para aquí. Vale. Salto para aquí. Esto tiene puto sentido. ¿Ahora qué coño hago? Ah, vale. Si le disparo, la otra se va jodiendo. Vente más para aquí. Vale. Una menos. Alá, dispárala a tu abuela. No había dado cuenta yo de que él me la cargaba. Es que ahora era la que no llego. Tendré que traerme una caja. Esa caja. Casi. Vale. Vale. No, me he dejado matar No penséis Oh, se ha equivocado No, me he dejado matar Estoy hasta los cojones del niño Lo he querido suicidar Bueno, oye Argon es Argon ¿De qué me sirve esto? De nada Por lo que yo veo De nada I am thinking Y cuando yo zinqueo Suceden cosas buenas Ah, amigo Y ahora cajita Ven a por mí Solucionado Todos los puzzles tienen solución A veces no sabes cuál Pero Todas la tienen Misa no entiende Oye a ver, quiero mi caja quiero mi caja ven pa' aquí las rampas son pa' algo vale yo necesito una caja para que esa caja o sea, yo necesito una caja ahí encima para que esta caja me suba hasta aquí arriba vale entonces yo tengo que ir por delante de la caja, no por detrás tengo que enganchar subir a toda pastilla para coger la caja vale vamos pa' allá pa' allá, pa' allá, pa' allá vale mira, tengo que hacer lo mismo y tengo que engancharme a esta caja o sea, tengo que llegar y subirme a esa caja antes de que la caja toque lo de abajo por lo cual a ver cómo coño lo hago que eso ya es más tarea complicated 3, 2, 1, venga a correr salta pa' arriba sube casi me dejó la cabeza pero bueno ha funcionado este ascensor me da una mala vibra pero espera, espera, espera ya tengo caja ja metralletas metralletas a mí eh para esto es la caja para que la metralleta no te vea yo ni puta idea de que era para eso pero oye había había otra espera he 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 vale vale, muy bien esto me lleva hasta aquí pero ahora cómo igual solo necesito la caja porque al ponerme debajo de la caja me puedo enganchar a la escalera lo suficiente yo que sé sí, toma ya pero no como que sí pero no es que ni puta idea de que hacer les voy a tirar para el otro lado a ver si hay algo no me deja a ver oye, ¿y las correas esas me puedo enganchar? yo diría que no pero oye pues probar que no se que no quede o va a ser que no no tengo ni puta idea de que es lo que tengo que hacer me he quedado sin caja voy a matarme que quiero mi caja a ver control hasta aquí todo de puta madre a ver bueno, voy a investigar un poco a ver qué encuentro por aquí yo que sé a lo mejor puedo hacer algo no esto sube, baja y ahí se queda no hace más y subir la caja encima del ascensor igual me abre un camino vale, vamos a ver bajo el ascensor coloco la caja le doy a subir me subo me engancho y subo oye, algo es algo aquí hay algo aquí hay un pulsador mira tú mira tú mira qué cajita más maja vale, vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir mira esto ya está ya está hecho le disparas a tu tía abuela del pueblo a mí no vale esta caja la traigo para aquí más o menos y yo voy caminando por la pared ahí que no puedo llegar al otro lado igual tengo que hacer algo igual tengo que hacer algo con la otra caja algo como llevármela creo que me he muerto bueno y al menos ya estoy aquí igual la tengo que llevar hasta allá para que caiga ahí encima encima de lo que es la plataforma esta pero no tiene sentido porque luego ¿cómo coño llevo? es que no sé ya qué hacer ya no sé qué hacer voy a intentar alguna cosa más si no voy a dejar el capítulo por aquí y luego ya pues en el siguiente ya lo resolvemos y todas estas cosas además nos tiene que quedar muy poquito de juego vale para aquí me llevo la caja para allá y para acá no me deja hacer nada nothing demasin me he doy del pelo un calvo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si llegamos me he decapitado un poquito en fin yo me necesito despejarme un poco porque es que ya no estoy viendo soluciones por ningún lado así que nada chavales voy a dejar el capítulo por aquí espero que os haya gustado si es así pues le dais a like suscribís recomendáis pasáis por el canal series chachis todas las semanas una nueva lo que os digo siempre y nada que nos vemos en el siguiente episodio que tenéis a continuación chao chao chau 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 Gracias.